Bienvenidos a este video donde veremos el verbo despreciar La bus Subinyan es pal La primera forma activa que encontramos Subisra o forma es ein wav Es decir, que la única que va a cambiar durante la conjugación de los verbos es la wav Como pueden ver acá debería de tener esta forma Es decir, la primera letra, la segunda y la tercera Las únicas que nunca van a variar es la primera y la tercera Vamos a ver los ejemplos Tenemos acá el infinitivo, la bus Que significa despreciar como ya dijimos al principio En el presente tenemos el infinitivo, la raíz Y su primera forma que encontramos es el singular masculino Es decir, yo desprecio a ni vas Tú desprecias a ta vas Él desprecia u vas Ahora vamos con el singular femenino Tú desprecias a ta vas Para a ni también utilizaremos vas Ella desprecia y vas Recordemos que aquí no incluí el a ni del singular femenino Pero utilizaría siempre este verbo en femenino Vamos a ver ahora el plural Plural masculino Nosotros despreciamos Y para femenino Vamos con plural masculino de ustedes Ustedes femenino Ellos desprecian en plural masculino Sería Em vasim Para plural femenino En vasot Ella es desprecio El pasado El pasado para formarlo Recordemos que Agarramos la raíz Que es decir bus El verbo la bus Es decir Solo quitándole la lame Y Quitamos la va Lo que nos lo dejaría Lo que nos lo dejaría en la tercera persona El singular masculino Es decir en u U vas Empecemos A construir a partir de ahí Ani Yo desprecié Yo desprecié Ata Basta Tú despreciaste At Baste Tú despreciaste en femenino U Vas Él despreció Y Basa Ella despreció Anafno Basno Nosotros despreciamos Atem Bastem Ustedes despreciaron Y Aten Basten Ustedes despreciaron En Basú Y en Basú Para ellos Despreciaron Veamos ahora el futuro Ani Abus Ata Tabus Ani Abus Yo despreciaré Recordemos que Acá En estos verbos Lo que hacemos Es igual Quitar la lamed Y empezamos a construir Nuestras formas verbales Como pueden ver acá Donde están todos los Prefijos Pudiera ir la lamed Pero la hemos quitado Así Ani Abus Yo despreciaré Ata Tabus Tú despreciarás En masculino Ata Tabusí Tú despreciarás En femenino Uy Abus Él despreciará Y Tabus Ella despreciará Ata Narno Nabus Nosotros despreciaremos Aten Yatem Usan el mismo Es decir Tabusu Ustedes despreciarán Para M y N También usan el mismo Yabusu Ellos Y ellas Despreciarán Recordemos que La tercera persona Del singular femenino Es igual A la segunda persona Del singular masculino El imperativo Imperativo Es muy fácil de formar También quitamos la lamed Y empezamos Ata Bus Que es Despreciar At Busí Tú En femenino Despreciar Yatem Yatem Busú Desprecien Recuerden que estos verbos Son con una orden Es decir Despreciar Ahora O Desprecien Ahora Así que Esto fue todo Amigos Espero que les haya gustado El video Por favor Dejen sus comentarios Y estén a la espera De más videos como este Muchas gracias Por su atención Gracias Gracias Gracias